SACRAMENTO PRODUCCIONES En ti yo solo he conseguido desprecios Te gusta verme llorar, te gusta verme sufrir, te gusta verme tomar En ti yo solo he conseguido desprecios Te gusta verme llorar, te gusta verme sufrir, te gusta verme tomar En ti yo solo he conseguido desprecios Mi amor puro y verdadero te di vida mía ¿Para qué? Si tan solo recibir odios, desprecios de ti, engaños y nada más Amor sincero ¿Y todo para qué? Por las puras, por las puras carinas No sé qué es lo que le pasa a mi corazón No sé qué es lo que sucede en mi vida Sabiendo como eras tú, yo me enamoré de ti Basta ya corazón En ti yo solo he conseguido desprecios Sabiendo como eras tú, yo me enamoré de ti Basta ya corazón En ti yo solo he conseguido desprecios Mucho daño me has causado Mucho dolor en mi pecho Pero algún día ingrato Todo pasa a pagar Mucho daño me has causado Mucho dolor en mi pecho Pero algún día entrado Todo pasa a pagar Porque todo lo que se hace en esta vida se paga Ojo por ojo, traición por traición Billetera por billetera lo vas a pagar ingrato Ajá El otro maneja dólares, euros Ay, ay, ay Eso sí Y nos vamos gozando Por todo el departamento de Anca Callejón de Conchucos Así Mi gente guarina Arriba la manito, las manos arriba Que dice Edwin Lavergiano Rómulo Garbacio La gente linda de Yarucaya Wilber Castillo Eso Así Así Ese trupacito, ese trupacito Oye Karina Zapateadito, zapateadito Que bonito, suavecito mami Sabor, sabor Brillantes de Cochamarca J arm J там J J J J J J Gracias.